Hola, muy buenas. Quién más, quién menos. Podemos entender la relación entre la guerra en Ucrania y la subida del precio del gas, del petróleo y, en consecuencia, de nuestra factura de la luz y de la gasolina. No digo que estemos de acuerdo ni que nos guste que esté sucediendo lo que estamos sufriendo estos días en la factura o al repostar. Pero tenemos medianamente clara la relación. Pero, ¿qué pasa con los supermercados que están racionando el aceite de girasol o el pan, las galletas, etcétera? ¿Por qué dicen que también están en peligro si no ya están subiendo los precios? Hoy, en Simple Política, Ucrania y todo lo que nos daba. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Aunque sea donde más lo estemos notando, hoy no quiero hablaros del precio de la electricidad o de la gasolina. Para más detalle de esto tenéis el episodio 491 sobre las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Hoy hablamos de otros elementos como el aceite de girasol, el maíz, el trigo… Eso sí, antes de seguir déjame recordarte que si te gusta Simple Política, puedes tener más haciéndote mecenas. Contenido exclusivo, el adelanto de los episodios cada lunes y muchas otras secciones y cosas que estamos ya maquinando para solo vosotros y vosotras los mecenas. Si quieres hacerte mecena, sigue el enlace de la descripción de este episodio, visita patreon.com barra simplepolitica o si nos escuchas desde la plataforma iVoox, dale al botoncito azul de apoyar. Bueno, y si de vez en cuando hablamos de las dependencias entre países y lo situamos en la gran geopolítica, en la relación entre las principales potencias, pues hoy lo vamos a bajar al terreno, a nuestro día a día y descubriremos qué significaba económicamente Ucrania para nosotros, los españoles y por extensión para el resto de europeos. Que la guerra de Ucrania afecta al precio de la electricidad y el petróleo lo sabemos. No es el único factor que nos explica la subida, también es cierto. Quizás sería bueno hacer un día un episodio sobre esto, pero bueno, más o menos tenemos clara que hay una relación. Es la dependencia del gas y el petróleo ruso el que hace que ante una guerra como esta, pues el precio se incremente y que en Europa haya serios problemas con esa factura de la luz, con llenar el depósito del coche. E incluso la semana pasada pudimos oír a Josep Borrell, alto representante exterior de la Unión Europea, recomendar a los ciudadanos europeos rebajar el uso de calefacción y cualquier cosa que consuma gas, entre otras cosas que dijo. Pero esto es por lo que dependemos de Rusia, pero ¿y de Ucrania? Porque también escuchamos noticias como que los supermercados llevan días racionando la compra de aceite de girasol, o como que los productos procedentes del trigo o el maíz, como unas simples galletas. Están viendo también incrementarse el precio. Y esto no porque vengan de Rusia, que también seguramente sería algo curioso, sino porque vienen de Ucrania. Y en este punto seguro que más de uno no tenía ni idea de lo importante que era Ucrania en nuestra cocina. Yo confieso que no tenía ni idea de hasta qué punto Ucrania aportaba elementos, por decirlo así, elementos primarios a nuestra cocina y a los productos que compramos y a la alimentación que compramos. En esta guerra están interviniendo obviamente Ucrania y Rusia. Hay que decir que Rusia, no sólo para Europa, no sólo para los españoles, sino para todo el mundo, es el principal productor de cereales, por encima de Estados Unidos, de Canadá, de cualquier otro país. Bien, esto nos lo podíamos esperar. También es verdad que es el país más extenso del mundo. Y claro, en una cuestión agrícola como la producción de cereales, pues el tener el país más extenso del mundo te puede ayudar a ser uno de los principales productores. Evidentemente, aunque la guerra no se esté desarrollando en su territorio, una guerra afecta también a la cuestión de cómo nos llegan los productos que comprábamos a Rusia. Pero es que en cuanto a Ucrania, si hablamos de Ucrania, alrededor del 30% de todo el trigo que compra la Unión Europea viene de Ucrania. Además, para más inri, buena parte de ese trigo viene de algunas de las zonas más afectadas por el conflicto. Es decir, la parte del este y las principales zonas que el ejército ruso ya ha invadido o el ejército ruso protagoniza batallas y contienda en este momento. Claro, esto quizá no nos lo esperábamos tanto. Que el 30% de todo el trigo que compra la Unión Europea proceda de Ucrania. Un trigo que lo que sí que ya os podéis imaginar es un elemento esencial en la cocina, la producción de alimentos. En el caso de los cereales, por ejemplo, en general, hablando de trigo y hablando de cualquier otro cereal, la crisis en Ucrania, la guerra que hay ahora mismo, podría llevar a dos efectos. Por un lado, el hecho de que se pongan en peligro las propias cosechas y que se provoque escasez. Ya no porque no quieras comerciar con Rusia, por ejemplo, o que no puedas comerciar con Ucrania, sino por el simple hecho de que la propia guerra puede, el territorio en sí, las hectáreas donde haya cultivo de cereales, pues que estén en peligro. Que estén en peligro por diferentes razones y que esto provoque escasez y, por tanto, que falte cereales y que sea más complicado importar esos cereales. Luego está también otro tema relacionado con el hecho de importar cereales, que es un... bueno, pues algo que ya ocurre, ¿no? Que es lo que llaman cadenas de suministro, la crisis en las cadenas de suministro. Es decir, que sea cada vez más complicado que, a causa de la guerra, acabe llevando, acabe llegando los propios cereales, el trigo, cualquier otro cereal que nos llegue desde Ucrania o Rusia hasta el resto de países de la Unión Europea. Por el simple hecho de que una guerra dificulta el transporte, por decirlo llanamente. Claro, esto afecta a España. ¿Por qué? Porque España es el mayor productor de pienso en Europa. Y para producir pienso, pues hace falta mezclar cereales con aceites. Aproximadamente el 30% del maíz y el 20% del trigo que importamos se lo compramos a Ucrania. Más allá de que Rusia además sea la principal productora de cereales, el 30% del maíz, el 20% del trigo se lo compramos a Ucrania. En los últimos días, el precio, digo el precio en el mercado mayorista, el precio del maíz, el precio del trigo, se ha llegado, bueno, ha llegado a subir entre un 30 y un 60%. Y esto, amigos, es como el precio de la electricidad. Teniendo en cuenta que no es todo lo que importamos, pero que hay una parte importante que importamos desde Ucrania, si el precio de la materia prima sube entre un 30 y un 60%, no es que se incremente el precio en la misma proporción de unas galletas, pero bueno, casi. Aquello que viene del maíz y del trigo, pues costará más. A ver, pongamos contexto, hablamos de un 30% que viene de Ucrania. El otro 70%, entre comillas, es perfectamente accesible, pero claro, como ocurre con el gas de otras regiones, a mayor precio porque se incrementa la demanda de ellos, o para entenderlo, la oferta de, en este caso, cereales baja porque el que venía de Ucrania ya no viene con facilidad, ni los cereales que procedían de Rusia. Por tanto, precio más alto. Y ojo que los cereales es lo que nos lleva al tema del pienso. Y alguno pensará, si sube el pienso, ¿qué es? ¿Que sube la comida que le compro a mi perro? No, no, no. Es que sube todo. Porque si sube el precio del pienso, perdón, se encarece buena parte de nuestra cesta de la compra. Porque ese pienso alimenta animales que luego consumiremos, como por ejemplo los cerdos. En el sector porcino, el 70% de los costes se deben al pienso para alimentar los cerdos. Es decir, de cada 10 euros que se gasta un ramadero del sector porcino, 7 de cada 10 euros se van al pienso. Por tanto, si sube el precio de los piensos, claramente subirá los costes de producir la carne de cerdo que consumamos. Pero si antes decía que los piensos se producen al mezclar estos cereales con aceites, pues hablemos del aceite. Pues si sube el precio del pienso, como decimos, se encarece buena parte de nuestra cesta de la compra. Pero es que hablemos del aceite de girasol en España. Y otro dato de esos que sorprende, el aceite de girasol supone alrededor del 63%, es decir, más del 60% del aceite de girasol que consumimos en España viene de Ucrania. Otro de esos datos que quizá no conocíamos, que nos sorprende, más del 60% del aceite de girasol proviene de Ucrania. Cierto es que, claro, tenemos el aceite de oliva aquí en España, entonces el aceite de girasol no se utiliza tanto para un consumo en casa, que también, obvio que también, pero no se utiliza tanto. Pero es el aceite número uno para la elaboración de productos en la hostelería y en la industria alimentaria. Es muy importante para esa industria hostelera de productos elaborados. Y claro, de nuevo pasa como los pienso y el sector del cerdo. Si sube el precio del aceite de girasol o cuesta mucho acceder al precio, al precio no, cuesta mucho acceder al aceite de girasol, todo lo que se deriva de ello será un aumento increíble del precio. Si vemos los últimos datos del aceite de girasol, vemos cómo desde que estalló ya no tanto la guerra, sino el simple conflicto, tensión a finales de 2021 y a principios de 2022, el aceite estaba subiendo a un ritmo del 40% si lo comparamos con hace un año. Así que el episodio de hoy quería marcar sobre todo, no ya tanto petróleo, gas, etcétera, sino tres elementos, maíz, trigo y aceite de girasol, básicos en mayor o menor medida en una cesta de la compra y los tres con los que teníamos una dependencia que poca gente sabía con Ucrania. Así que ya sabéis que esta guerra en Ucrania no sólo es una cuestión de electricidad, no sólo una cuestión de petróleo, sino que ya entendemos también por qué incluso se intenta hasta racionar el aceite de girasol en los supermercados, porque España ha dependido mucho, ha comprado mucho aceite, maíz y trigo a Ucrania. ¿Y vosotros os ha sorprendido estos datos? Ya sabéis que nos podéis dejar comentarios en cualquiera de las plataformas desde las que nos escucháis, también lo podéis hacer en nuestra página web simplepolitica.com o a través de nuestro Twitter, arroba simple barra baja política. Y hasta aquí el episodio de hoy, como siempre agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más simplepolitica, pues varias opciones. La primera esperará nuestro próximo episodio. Ya sabéis, de lunes a viernes, un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter, arroba simple barra baja política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de simplepolitica para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de simplepolitica? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de ebooks, te vas al botoncito que pone apoyar y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com barra simplepolitica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva. No sólo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.